Bien, vamos a terminar ahora dos mapas que nos quedan de cirugía general, una correspondiente a patología anorrectal, fisuras, hemorroides, abscesos y demás, y la otra correspondiente a trauma. Bien, empezamos con patología anorrectal. A ver, tenemos cuatro patologías acá que repasar, que son fisuras, hemorroides, fístulas y abscesos. En primer lugar, en la parte superior izquierda, fisuras, que como ven, hay un par de verdes ahí, significa que viene constantemente. Es una pregunta que viene tanto en la parte clínica, con frecuencia, como en el tratamiento. Es más, ha sido pregunta en el último examen, por eso está de rojito. Entonces, ¿qué deben recordar de fisuras? Es un tema casi fijo siempre. Primero, que la fisura es una herida, es una herida que ocurre en el canal anal y tiene como principal factor de riesgo al estreñimiento crónico. El paso de las heces duras, la cera, le genera una herida al canal anal. El estreñimiento es el factor de riesgo más importante. ¿Dónde se localiza? En la línea media posterior. Aquí donde estoy poniendo la flechita, esa es una fisura. En la parte posterior, en el recto posterior. No en el anterior. Ojo, el 90% de lesiones secundarias a estreñimiento crónico suelen ser en la línea media posterior. El otro 10% es de la línea media anterior y suele tener como factor de riesgo, no tanto al estreñimiento, sino más bien a traumas. ¿Ok? Con un poco más de frecuencia. Tampoco es exclusivo. Ahora, siempre línea media. ¿Puede haber una fisura en las zonas laterales? Sí, pero las fisuras en las zonas laterales suelen ser secundarios a neoplasias, a cánceres, a problemas venéreos, etcétera. ¿Ok? Muy bien. La clínica es lo más preguntado y acaba de venir, por eso está rojito. Y la clínica característica es el dolor intenso, dolor lancinante. Muchas veces se le describe un dolor muy intenso al defecar. Y es un dolor intenso al defecar que sangra. Sangra, pero un sangrado escaso. No es un sangrado masivo. Si la pregunta les muestra un sangrado importante, sangrado masivo, no es una fisura. Probablemente sea hemorroides u otra cosa. ¿Ya? Entonces, dolor al defecar consangrado escaso. Ahí se ha duplicado. Más importante, el dolor. Dependiendo del tiempo de evolución, puede ser aguda o crónica. Las heridas que acaban de ocurrir hace poco, son menos de seis semanas, se les considera agudas. Y si más de seis semanas, se les considera crónicas. ¿Ok? En su fase aguda, como toda herida reciente, las heridas recientes, ¿por qué se caracterizan? Porque son heridas o lesiones flogóticas, rojitas, húmedas, recién ocurridas, como con apariencia hasta de edema. Como toda herida que acaba de ocurrir recién. ¿Ok? Lesión flogótica muy dolorosa. Pero cuando ya cronifica al pasar las semanas, los meses, ya no es una lesión flogótica húmeda, eritematosa. Es una úlcera, muchas veces seca, con los bordes elevados, que tiene además una papila superior y una papila inferior. O sea, en la figurita, en la parte superior del hemorroides, hay un pliegue mucoso que le sale y en la parte inferior un pliegue cutáneo. Por eso, a las cronificaciones de las fisuras se les suele describir la triada de las fisuras crónicas. Herida ulcerada, una papila mucosa y una papila cutánea inferior. Siempre en la misma línea media. Cuando encuentran esa lesión, sobre todo con una úlcera seca de bordes elevados, eso es crónico. Por más que el paciente les diga, me acaba de salir hace dos días. Si al examinarlo encuentran una lesión con esas características, no tiene dos días. Tiene mucho tiempo de evolución. ¿Ok? Por eso dice papila hipertrófica más un pliegue cutáneo. Se refiere al de arriba y al de abajo. El tratamiento tiene como principal fundamento relajar el esfínter. ¿Por qué? Lo que pasa es que cuando en la figurita pasan las heces duras, el esfínter anal interno, que es el involuntario, el músculo liso, se contrae, hace hipertonía. Esa hipertonía agrava más el dolor y esa hipertonía hace que no se irrigue bien, que no llegue buena irrigación a la lesión, a la herida. Por eso es que la herida tiende a no cicatrizar. No evoluciona favorablemente. ¿Ya? Entonces, el tratamiento, el fundamento del tratamiento de las fisuras es aliviar la hipertonía. Por eso, no es que se corta la herida, no se sutura, no se cauteriza. Se cortan las fibras del músculo del esfínter interno. Por eso se llama esfínterotomía. Para que se relaje el esfínter, disminuye el dolor y mejore la perfusión sanguínea y pueda cicatrizar esta fisura. Esfínterotomía lateral porque se hace en las zonas laterales. Si la herida está en la línea media, no van a cortar ahí, tiene que ser a los costaditos. Interna porque es del esfínter interno. ¿Ok? Muy bien. Esto es el tratamiento de las fisuras perianales. ¿Hay otras opciones? Sí. La otra opción que es muy útil es la toxina botulínica. La toxina botulínica también, igual que usan en la calacia esofágica para relajar el músculo, también tiene la función de, también cumple esa función de relajar el músculo del esfínter interno. Pero la toxina botulínica se usa cuando, no es mejor que la esfínterotomía, no es mejor que la cirugía, pero se usa cuando hay riesgo de incontinencia fecal. Lo que pasa es que la esfínterotomía tiene alto riesgo de incontinencia. Entonces, si hay riesgo de incontinencia, es mejor usar algo menos agresivo que es la simple inyección de toxina botulínica. ¿Ok? No siempre les van a decir que tiene o no tiene riesgo de incontinencia. Les pueden poner que es una persona anciana. Si es una persona anciana, tiene riesgo de quedar incontinente. Pues, ¿no? Entonces, en los ancianos se prefieren no usar tanto cirugía, sino más toxina botulínica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con eso cerramos el tema. Tengan bien claro la clínica y el tratamiento, que es lo más preguntado. ¿Ok? Ahora, vamos con enfermedad hemorroidal, hemorroides. Las hemorroides sabemos que son, se refiere a los plexos venosos hemorroidales que están dilatados, prolapsados a veces. Entonces, no es hablar de hemorroides, se entiende que es el prolapso o el sangrado de los paquetes hemorroidales. Ya está aceptado el término, así que no es necesario decir enfermedad hemorroidal. Hasta que digan hemorroides, ya se acepta que se refiere al prolapso o el sangrado, la sintomatología. ¿Ok? A ver, acá tenemos una representación de hemorroides que se refiere a un prolapso. Está rojito, pero son paquetes venosos los que se prolapsan. Dentro de los factores de riesgo tenemos a la multiparidad. Mujeres que han tenido muchos bebés, la obesidad, el estreñimiento crónico, el estreñimiento crónico, el sedentarismo, entre otros. ¿Ok? Las hemorroides pueden ser internas si nacen por encima de la línea pectinia o externas si nacen por debajo de la línea pectinia. La línea pectinia es esta de acá o línea dentada, ya que es la unión de las valvas de morgagni, ¿no? Es en esa línea. Si nace por encima, si la raíz está por encima, es una hemorroide interna. Si está por debajo o por fuera, es una hemorroide externa. Nos interesa para este repaso las hemorroides internas, que son las más comunes, las que se clasifican y las que les van a preguntar. ¿Ok? Hay varios amarillitos y un par de verdes por ahí. Deben conocer algunos datos. En la clínica ya no es dolor. Las hemorroides no suelen doler, a menos que el prolapso se quede atrapado afuera, se trombose, que es una forma de complicación, salvo que eso suceda, no es común que duela. Sangran o prolapsan. ¿Ok? Muy bien. La clasificación va de la mano con el tratamiento. Hay cuatro tipos, cuatro grados de hemorroides. El grado uno no prolapsa, solamente sangra. Le pueden poner ahí sangra. Es más, toda sangra. Sangra. No prolapsa, pero sangra. El tratamiento del grado uno es manejo médico. ¿Y en qué consiste el manejo médico? Baños de asiento, baños de asiento, consumo de fibra para evitar el estreñimiento, ¿no es cierto? Sobre todo baños de asiento y fibra. Es lo más común. El grado dos ya es un hemorroides que prolapsa, sobre todo cuando hacen esfuerzos, pero se reduce espontáneamente. Ya lo han preguntado. Se reduce espontáneamente. ¿Ok? El tratamiento viene a ser ligadura elástica y escleroterapia. No son procedimientos quirúrgicos. Son procedimientos poco invasivos. Se pone como ligas. Ahí donde dice ligadura elástica. Acuérdense, voy a dibujarlo en la figurita. Se pone en la raíz del paquete venoso como una liguita que ajusta, ajusta la raíz del paquete hemorroidal, lo estrangula y hace que se caiga, ¿no es cierto? Ya está. Es por eso se llama ligadura con bandas elásticas o ligadura de caucho, ligadura elástica o escleroterapia, que es cuando inyectan sustancias esclerosantes que hacen que se colapse ese paquete. Bueno, sea cual fuere, el tratamiento no es quirúrgico, no es un exéresis. Es algo más conservador. Es para grado dos. Grado tres es cuando ya se prolapsan y requieren reducción manual. Requieren introducirlo con la manito o con el dedito. Eso ya requiere tratamiento quirúrgico, hemorroidectomía, igual que el grado cuatro que ya no reduce, que también requiere hemorroidectomía. Entonces, la cirugía está indicada cuando no se puede, cuando requiere reducción manual o ya no se puede reducir. Ahí es hemorroidectomía. Hay diferentes técnicas de hacer hemorroidectomía. De hecho, si bien esto es muy relativo, la hemorroidectomía cerrada está más indicada para el grado tres, que es menos severo, y la hemorroidectomía abierta para el grado cuatro, que ya es un poquito más severo porque ya no se puede reducir. Muy bien. Hay una forma de complicación de las hemorroides que es cuando se trombosa, cuando se queda atrapado afuera, la sangre se coagula y se dilata el paquete venoso, eso genera dolor. A eso se le llama trombosis. Trombosis. ¿Ok? Masa trombosa. Es una masa muy dolorosa y que cuando esto sucede, el tratamiento es el drenaje. ¿Ok? El drenaje del trombo. Hay que drenar el trombito. Hay que hacer una incisión y drenarlo. Es una emergencia. Muy bien. Eso con hemorroides, por favor, tengan bien claro esta parte de acá de la clasificación. ¿Las hemorroides duelen? No. Solo cuando se trombosan y se ven como masas violáceas dolorosas que requieren drenaje de emergencia. Y posteriormente, luego de drenar, cuando ya esté en mejor estado, hay que hacer su respectiva hemorroidectomía. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta bien esto de la clasificación, sobre todo. Muy bien. Vamos a la siguiente patología que es, ya dos chiquitas, que son las fisuras y los abscesos. Van de la mano. Van de la mano. Quiero empezar primero por los abscesos. ¿Ok? Que lo tienen para el lado derecho, me parece, de su lámina. Los abscesos son colecciones. Los abscesos son colecciones. Los abscesos son colecciones de contenido purulento alrededor del canal anal. Hay muchas localizaciones de abscesos. Los abscesos más comunes son estos de acá, los que están cerca al canal anal. Dada su localización por debajo de la piel y cerca al canal anal, muy relacionados a los esfínteres, se les llama, no hemos puesto acá, se les llama de localización perianal. Los abscesos anorrectales más comunes son los perianales subcutáneos, así se les suele llamar, o simplemente perianales, que son infecciones de las glándulas anorrectales. Las glándulas, unas glándulas secretoras alrededor del anito, se obstruyen y se infectan. ¿Ok? No lo confundan con los folículos pilosos. No es común, es más común a nivel de las glándulas anorrectales o criptas. Está asociado a la diabetes, a la obesidad, al sedentarismo, muy parecido a los hemorroides. Y se manifiestan como masas flogóticas que duelen de forma pulsátil y, bueno, al ser un proceso inflamatorio puede ocasionar fiebre. Masas rojitas, muy dolorosas, con fiebre. El dolor es característico, late, pum, 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 late. ¿Ya? Y como chupo, ¿qué es? ¿Qué se le hace a los chupos? Cuando ustedes tienen un chupo, lo drenan, lo revientan, ¿no es cierto? Por eso el tratamiento de los abscesos es el drenaje. Hay que hacer una incisión y evacuar el contenido purulento. Eso con los abscesos. Ahora, los abscesos pueden ser recurrentes muchas veces y no solucionarse oportunamente. Cuando un absceso es recurrente o no se drena oportuna o adecuadamente, puede complicarse con fístulas. Ahora, no significa que toda fístula venga de un absceso. No. Es muy común, sí, como tener que haya sido un absceso antes de ser fístula, pero no es necesariamente lo más común. ¿Ya? O sea, no es necesariamente exclusivo, me refiero. Miren, este rojito acaba de venir. Las fístulas suelen ocurrir por un absceso previo. Ya les he dicho que no siempre, pero es un factor común. Y suele generar un drenaje purulento, generalmente por el orificio de salida, ¿no es cierto? Ahí por donde estoy poniendo la flechita. Se suele encontrar un orificio en la parte externa alrededor del anito. Fue pregunta de examen del extraordinario 2020. Les ponía a una persona que al hacer examen de anito se encuentra un pequeño orificio fuera de él, ¿no? ¿Qué es eso? Una fístula, pues, ¿no? Un orificio de salida de una fístula. Las fístulas pueden ser muchas, de muchos tipos. Tipo 1, tipo 2, 3, 4, 5, hay un montón de tipos. Hay muchas formas de clasificar. La más común es la tipo 1 o interesfintérica, que es justamente la que está dibujada ahí de negro. Esta de acá, esa viene a ser porque pasa entre el esfínter interno y el esfínter externo, entre el interno y el externo. Por ahí drena. ¿Hay otros tipos? Sí. Por ejemplo, la tipo 2, solo la voy a representar al otro lado, que es transesfintérica, que atraviesa los dos esfínteres. Y es un poco más raro. Entonces, la más común, la tipo 1, interesfintérica según Parks. Esa es una forma de clasificar. Otra forma es según Gutzal. ¿Qué dice Gutzal sobre las fístulas? Gutzal dice que si miramos a una persona en una posición de examen anal, está el anito, estamos viendo, esta es la parte posterior o sacra, ¿no? Y es de la parte anterior del paciente, ¿ya? Y estamos viendo ahí en la línea glútea. Bueno, cuando se encuentra una fístula, un orificio de salida en la parte anterior, lo más probable es que el trayecto sea corto, recto, radiado. O sea, como si fuera una, los aros de una bicicleta, ¿no es cierto? Suelen tener un trayecto muy cortito. Ahora, si el trayecto, si el orificio es posterior, hacia atrás, los trayectos son largos y más curvos, incluso a veces hasta sinusoidales, ¿ok? Entonces, los anteriores son rectos, cortos y únicos y los posteriores son, acá lo voy a poner, los posteriores son largos, curvos. ¿Cuáles predominan? Más frecuentes, afortunadamente, son los anteriores. ¿Bien? El diagnóstico puede hacerse mediante ecoendoscopía o puede hacerse mediante fistulografías. Se prefiere la ecoendoscopía, sobre todo porque es menos agresiva, menos invasiva, ¿no? Y el tratamiento es la fistulotomía. No, ojo, se puede hacer fistulectomía, ectomía de la fístula, extirpación. No es lo más común. Generalmente se abre para debridar. Por eso dice tomía, fistulotomía. ¿Bien? ¿Listo?